RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 14 minutos, está pegando duro el bochorno, ¿no? Está el calorcito, ayer también hubo, hubo buen día para las madres. Sí, buen día y buena noche porque ya eso es las 2 y algo de la madrugada. ¿Usted se le fue largo? No, ayer se le fue largo, se le fue, no, se le fue largo. Acompañó esta tarde, digamos. Mientras Rafael celebró y acompañó, a mí me tocó trabajar hasta las 11 de la noche. Es bueno que trabaje. Y lo manda a combinar periodismo con negocio. Con negocio, sí, es bueno que trabaje. Entonces, 7.15 en la mañana, qué lástima, ¿cuándo fue el hecho de Río Quito, Rafa? El sábado, en las horas de la tarde. El sábado sobre las... Al día de la tarde explotó una mina en Río Quito. ¿Esa hora estaría llegando aquí hasta la ciudad? En San Isidro fue en la... Rafa, pero a ver, a ver, ¿por qué hubo tanta confusión inicialmente? ¿Salaba de muertos, salaba de deslizamiento? ¿Fue una explosión por una mala manipulación de combustible? Sí, señor. Al parecer el combustible estaba ligado al combustible entre ACPM y gasolina. ¿Y no sabía lo que manipularon? De pronto no sabía lo que manipularon porque de la información que tenemos fue que uno de ellos rastrilló una mechera y inmediatamente esto ocasionó una explosión, una explosión que él pudo haber alcanzado a personas que estaban, lo manifiesta, unos 50, 60, 70 metros. A ver, a ver, ¿los heridos fueron de gravedad o...? Hay heridos de quemaduras en cara, en el cuerpo, si a estos muchachos que ustedes... ¿Y a estos son los que la sacaron más barata? Estos la sacaron más barata. Estos la sacaron más barata. Porque el quirófano estaba lleno. Y lo otro, ayer sacaron los... Habían dos niños, dos niñas, una de dos años y otra de siete años. Ayer las trasladaron a la ciudad de Medellín. Pero esto la sacaron más barata que los que estaban en el quirófano. O sea que en el orden de prioridades estaban los más afectados, en ese momento estaban en el quirófano. En el quirófano, sí. ¿Y estos esperan turno? Esperando turno. Muy bien, hombre. Esperando turno en Río Guitos. Tuvimos la oportunidad de hablar con el joven que está de pantaloneta verde, que nos estaba comentando... Es el señor alcalde. Nos estaba comentando sobre el hecho. Pero en eso de que está hablando con nosotros, y nos iba a contar en detalles, una persona que estaba detrás de Pedro y mi persona le hizo con el dedo que no contara. Me dicen que es uno de los socios de la mina. Y es doloroso que un hecho como este, por esconder, porque si, gracias a Dios, mire, hubo quemadura y es lamentable, pero gracias a Dios no hubo muertos. Sí, gracias a Dios. Entonces esconden esos hechos que creía, creo yo, Jairo, y televidentes, que tienen que las autoridades ponerle una investigación a esta situación. Claro, el hecho tiene que ser investigado por alguna autoridad, indudablemente que sí. Vamos en el siguiente bloque a presentar testimonio de una enfermera que atendió a estos afectados, uno de los afectados y el listado de las personas comprometidas en este hecho del sábado anterior. Nosotros actuamos rápido cuando el presidente del Consejo Comunitario me dijo, enfermera, hay un enfermo, yo salí corriendo y cuando me llevé la sorpresa que habían dos jóvenes muy malheridos, y ahí llamé a Caki, dos, a la señora Barrio Unido y me dio la orden que nos transportara inmediatamente. Y ahí reaccionamos con los otros compañeros, ya teníamos la panga lista, y ahí reaccionamos y trajimos primeros tres pacientes. Y como los otros no habían llegado de la montaña, se quedó otro bote con mi compañera, esperando los otros heridos. Y cuando llegué al Hospital San Francisco de Asís, en la ambulancia, le dije al motorista que inmediatamente se regresara a traer a los otros pacientes que estaban gravemente heridos. ¿Entre hombres, mujeres, niños, cuántas personas? Son dos niñas y los demás son hombres. ¿Niñas de menores de edad? Sí, la una tiene dos años y la otra siete. ¿Hay hijas de alguna de las personas que estaban allá? Sí, hija de uno de los dueños de la mina, pero él estaba en San Isidro hoy. ¿Las personas que ustedes atendieron en el momento, cómo están? Cuéntenos en detalle cuáles están más heridos, quién, cómo están. Ahí había un joven que era el que más herido estaba y que él tuvo fracturas en los dedos y una niña. ¿El joven cómo se llama? ¿Recuerda el nombre? John Heiler, Palacio Romagna. Bueno, y en estos momentos la situación, ¿cómo está? ¿Qué le han dicho aquí a ustedes, los médicos? ¿Cómo está la situación para ellos? Cuando llegamos aquí fuimos muy bien atendidos, ahí mismo ellos reaccionaron, médicos y enfermeras, y ahí la niña de siete años la llevaron inmediatamente al quirófano y llevaron otros cuatro heridos también para el quirófano. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en un estable de la comunidad de San Isidro. La comunidad no tiene sus dueños, no es de la comunidad. Y sucede que compraron un combustible en una bomba y creo que los señores como que se confundieron de... Bueno, donde echan su combustible, a donde echaban la CPM, echaron gasolina. Y así vendieron el combustible y nosotros allá como... no me acuerdo bien, man. Pero bueno, ¿a qué hora sucedió eso? Tres. ¿Tres de la tarde? Sí. ¿Y cuántas personas con ustedes están heridos, más o menos? Eh, de contar no contamos, pero aproximadamente somos de nueve a diez. Eh, ¿todos jóvenes? Niños incluidos, dos niñas. ¿Y los demás? Mayores ya adolescentes, pero... De diecinueve años, así, veinte. ¿Ustedes cómo manipularon el combustible? ¿Lo iban a echar en algún motor? ¿Iban a prender alguna planta? O sea, ¿qué fue lo que sucedió en realidad para que ustedes sufrieran estas quemaduras, este accidente? Eh... Pues... No sé cómo explicarlo. Cuente tranquilo, que es algo muy trágico para ustedes. Mire cómo está usted de quemado, tiene quemaduras casi de tercer grado. Cuente tranquilo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y tienes hermanos involucrados en esta situación? Pues, así muy... que hermanos, ¿no? Pero sí, somos todos familia ahí. ¿Qué es lo que se llama? Palacios Palacios Manuel Jair. John Eidler Palacios Romaña. Palacios Romaña Derwin. José Levis Oando Caicedo. Casas Valoye Carmelo Vivio. Córdoba Palacios El Inyolfari. Rodríguez Palacios Eduard Andrés. Córdoba Palacios Nancy. Córdoba Palacios José Erin. Robertson Palacios Palacios. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 23 minutos, 7.23. En la mañana ya estaban los testimonios, la nota de lo que pasó en este hecho lamentable, pero por fortuna no dejó víctimas en el municipio de Río Quito y esto obligaría a las autoridades a hacer una revisión minuciosa de estos sentables mineros, en qué condiciones se trabaja en ellos y se cumplen con los requisitos mínimos para operar estos sentables mineros, que es un tema que debería haber sido evacuado hace rato por parte de las autoridades competentes, pero siguen pasando cosas y las medidas no llegan. Jairo, pero en medio de lo que ocurrió, pudo haber sido peor. Eso hemos dicho, Ravio Lucho, puede haber sido peor, pero que hay que evitar es llegar a eso peor, justamente. Por eso tienen que afanarse las autoridades, porque aquí podríamos en cualquier momento estar registrando una tragedia de grandes magnitudes. Es que Jairo, me dicen que la explosión fue una explosión como si hubieran tirado un, por decir algo, no para exagerar, fue un atentado, una explosión grandísima, porque esta gente, imagínense, aquí la situación hubiera sido más grave si se presenta ese hecho aquí donde vendieron el... A ver, espero que... buenos días. Buenos días, Jairo, a usted, a los televidentes. Hombre, no, decía que la investigación también debe ir dirigida donde compraron el combustible, porque es que el error este es allí. Ah, es que el combustible sale de Quindoya mezclado. Sí, señor. Ah, en la fuente, digamos. Sí, claro, ellos lo compran en la carrera primera, donde se provee la mayoría de los compradores del río, y sienten que huele a gasolina, es lo que ellos manifiestan, sienten olor a gasolina estando allá en el entable, pero ellos vienen a comprar ese ACPM, porque ellos trabajan con ACPM. Entonces, confiados de que están manipulando ACPM, sienten olor a gasolina, y van a intentar hacer una prueba a ver si es gasolina, pero con tan mala suerte que alguien raya, prende un briques, eso, una mechera, e inmediatamente las llamas se esparcen. Cogen los tanques de combustible que hay allá, que es gasolina, y es donde se produce la explosión y las quemaduras de este joven que estaba en la parte de atrás del rancho, dice él, casi a unos 30, 40 metros, y hasta allá llegó. Y con tan mala suerte que habían dos menores de edad, hijas de los dueños del entable minero, una niña de dos años y una niña de siete años. Que también salieron afectadas. Salieron afectadas, señor, y no estaba el dueño de la mina, el dueño de la mina estaba acá en la cabecera municipal, y cuando le llega la noticia, y lamentablemente sus dos niñas, ahí lo nos dice, la enfermera que venía con ellos, que al señor le toca manejar la lancha, traer a sus dos hijas, hasta Quibdó, pero que era gritando desde San Isidro, desde que salieron, hasta llegar a Quibdó, Jairo Antonio, ella temía por un accidente, sí señor, porque él mismo venía manejando desesperado con las dos niñas en esas condiciones, y lamentable todo esto, pero debe haber una investigación, Jairo Antonio, ¿dónde compran el combustible? Claro, porque es que ahí ya, aquí ya se configura otra cosa, ya el tema, si vendieron en la bomba, allá no manipularon, sino para utilizar lo que les habían vendido, entonces ahí ya el tema es otra cosa, hay una investigación de por medio, ¿por qué el error, cómo se equivocan de esta manera, cómo manipulan en la bomba el combustible para confundir, uno mezclado con un ACPM que le vinieron de haber vendido puro, sin mezcla, porque no lo estaban buscando mezclado. Claro, porque nos cuentan que el ACPM no... Imagínese usted, imagínese usted, que usted vaya a comprar para su carro y le termine vendiendo gasolina y ACPM para un vehículo, por ejemplo. No, lógicamente, eso es la explosión fija, pero porque nos manifiestan que el ACPM para poder reprender tiene que estar en un muy alto, con un calor impresionante, digamos así, para poder reprender, porque inclusive, si usted tiene el ACPM, ayudaría hasta a pagar cualquier llama, nos lo manifestaba una persona, pues que trabaja en este tema de la minería también, pero lamentable los hechos y todo esto que le sucedieron a estos jóvenes, nueve personas afectadas, Jairo Antonio. Siete de la mañana, 27 minutos, vamos a hacer una pausa y ya tendremos reacciones de qué fue lo que pasó en el municipio de Acandilla este fin de semana. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.